Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube, aquí estamos en Abeman GTA V Online de playstation 3 con unos amigos para hacer unos pequeños combates de boxeo entre nosotros, a ver si os gustan, iremos a un ruedo en el que haremos unos combates, de momento estamos aquí esperando a más amigos y nada, estamos aquí, estamos Alex el Goyo, vestido de negro, está de azul Martin, de abajo estoy yo, muy buenas a todos, de amarillo está pelucilla Crank, y de verde está Tacho Orellana, que pasa chaval de abierta amor, pues el combate empieza ya, que bestia, como se ve, ya voy a morir, ya voy a morir, a ver quien queda, a ver quien queda de pie, hostia, ha ganado el Tacho, hostia, ya se ha metido esto otra vez en la partida a muerte, y yo, pero avisa cojones, esto es trampa, yo mira, no puedo ni pegarte, mira, es que ni me muevo, Martín, me empiezas a pegar tú, y cuando me queda un puñetazo, me da Alex y me mata él, hostia, hostia, ya me he metido también en la partida, tío, tío, la partida, el sitio es que lo vamos a tener que buscar en otro lado, lo he hecho con la partida, tío, hostia, tío, es que no me da tiempo ni a sacar el puño, tío, hostia, tío, te he matado cuando me he creado muy poca de energía, fuera del ring, fuera del ring no vale pegar, hay que ser dentro, hostia, a punto de morir, así que prefiero vivir, vaya hombre, no me da tiempo, hostia, toqué, que he hecho, ha tirado una granada, vamos, no vale, el pato pilla, hostia, 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 ya me ha matado a Martín otra vez, ya me había perdido otra vez, ahora mismo no estoy en disposición de abrir el menú para abrirte el coche porque me están pegando una soberana paliza, me ha matado con una metradoras, venga va, que te estoy viendo Martín, que te estoy viendo, que has cogido un colchillo, no, 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 no se me ha pegado a mi en la mano mira mira lo que se me ha pegado mira lo que se me ha pegado a la mano múgale coño jajaja 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 Cienes un castellas por el que no habrá ganado jajaja a ver ya, da tiempo a levantarme si, si que da tiempo si, ya veo ya veo si, ya veo está bajado del coche justo tiempo porque ya te iba a lanzar por los aires estaba dando al menú y está bajado del coche ahora que te ha pasado pero deja de que lo maniobre por lo menos yo creo que hace un avión aquí me lo he perdido me he perdido el avión estoy enfadado como coño yo que quitario este avión el parque no estoy ni dos segundos vivo aquí voy a atropellar voy a atropellar me habéis matado como coño me ha matado si estoy en el globo allá voy bueno chicos pues voy a hacer una pausa aquí en este vídeo para hacer una serie de saludos que son suscriptores que me han dicho que los salude aquí está en el orden chico rd 6 o 3 vídeos diarios ángel ribera y por no menos importante lobby hack bueno chicos pues considerado todo saludado por mi y por mi gastro el cagüesho en shaki bueno chicos pues ha sido todo de momento es un combate de boxeo que se ha desmarado bastante porque hemos estado aquí disparándonos con armas con aviones con dirigibles con todo lo que había a mano así que espero que hayáis disfrutado nos despedimos pelusilla un abrazo señores alex el gollo y martin no está y orellana tampoco se ha ido no sé se han caído algo así que chicos nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo ee ee